La merienda escolar se ha convertido en un ingrediente más para la educación, el que se consume a diario en los colegios públicos de Jugalpa. Porque es vitamina común. Tiene vitamina. ¿Los ayuda a rendir en el estudio? Sí, nos ayuda a crecer. ¿Y es importante que los papás ayuden a la evolución de la comida? Sí. ¿Y cómo estuvo hoy la comida? Bien. ¿Bien? ¿Siempre está bien? Sí. Porque eso es lo que nos puede alimentar y nos puede dar de comer a los niños que no desayunaron. ¿Y qué les ayuda? ¿Es importante por la salud? Ah, es importante. Es importante. Es importante por la salud y es importante porque... podemos comer más en la mañana y para no llegar a comer mucho en la casa. Porque nos mantiene fuertes y nos hidrata el cuerpo. Ajá. Y que... ¿Tiene mucha vitamina en el corazón? Sí. ¿En los estudios en qué les ayuda? ¿En los estudios? 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 Nos ayuda... Nos ayuda... A este... A este... Que la memoria nos mejore y estar más fuerte porque nos da energía. Para los niños es de gran alegría recibir su alimentación sana y así con mayor entusiasmo aprovechar el aprendizaje en sus aulas de clases. Dan vitamina, proteína, fuerza, energía, salud. ¿Y las mamitas ayudan a hacer la comida? ¿Cómo ayudan a tu mamá? ¿Ah? ¿Tu mamá, cómo ayudan a tu abuelita? ¿Cómo ayudan a hacer la comida? Haciendo la comida. Otro de los beneficios que brinda la merienda escolar es el rol que juegan los padres de familia. En la mayoría de los casos se crean horarios donde el padre se involucra en la preparación de los alimentos. Bueno, es muy importante porque el gobierno se está preocupando porque los niños tengan su merienda a tiempo y nosotros como... Bueno, yo soy abuela. Estoy cumpliendo y apoyando a mi hija también para que no solo mi nieto sino que los niños también tengan su merienda a tiempo. Y traemos, pues variado esto, lo que ahora les trajimos fue cereal con leche para que los niños pues tengan... Para Telecentro en las mañanas, Lady Car.